Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo let's play de Assassin's Creed, el DLC, Assassin's Creed Unity, este Reyes Muertos que por ahora no está nada mal, es divertido, en el anterior episodio fue un poco sosainas la verdad es que solamente la misión fue un poco, no sé, ir buscando objetos por toda la ciudad que te los dan un poco más caídos, tampoco es que fue un reto demasiado grande pero la verdad, bueno, ir por la París del siglo XVIII la verdad es que es una pasada y aquí estamos, justo en este episodio 4, empezando el recuerdo número 4, de acuerdo, revivir a los muertos vamos a empezarlo, de acuerdo, aquí, bueno, pues un poquito constipado todavía me he puesto el palestino porque hace un poquito de frío en casa y la verdad es que tengo el cuello un poco destapado y bueno, y para solucionar esto, pues tomándome una cervecilla con limón bueno, eso sí, sin alcohol, sin alcohol completamente porque es la una de la mañana y bueno y tampoco es plan de ponerse borracho fíjate hombre, qué bonito ah, claro, los tres conjuntos pégale una colleja es idéntico al niño de Walking Dead, al duck, al niño tonto pero, como lo decía, niño tonto pero entusiasta qué manera de describir a su hijo, eso es amor de padre, por Dios eso es amor de padre y lo demás son tonterías la verdad es que está buena esta cerveza, la he descubierto otro día en el supermercado donde voy y es una cervecilla con limón y tiene un grado solamente de alcohol, o sea que que le quita la tontería de ¿qué? ey, 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 pero si yo no he hecho nada, por Dios venga, vamos a por el lado en suelo ahí está ey, pero me acabo de invertir acabo de hacer el bien y me venís a dispararme y a hacer el mal me cago en la puta pues eso, que las cervecillas sin alcohol normalmente son muy sosas y muy asquerosillas pero esta hay que decirlo que con su toquecillo de limón le quitas a su sed de... pues de no tener alcohol y bueno, pues mira, pues alegra un poquillo has entrado en zona restringida ya lo sé, ya lo sé a ver, ¿a cuántos tenemos por aquí? a un huevacho ¿solamente hay uno? pues voy a ir a por ti pero, hostia, más de uno, ¿no? a ver espera, 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 espera que por aquí hay otro por si acaso se te ocurre mirar yo los voy matando a todos, o sea los azulitos la verdad es que son un poco papanatas, ¿eh? ¿para qué voy a mentir? son un poco papanatas a ver, investiga la cripta investigamos la cripta muy bien y hay un montón de cofres de estos rojos que la verdad es que me gusta que haya esos cofres rojos porque hay un montón de cosas hay que utilizar ganzúas la verdad es que en el anterior let's play del juego original hostia, ¿cuánta peña hay aquí? por Dios ¿me los he cargado los tres así en plan guachi, piruli? ¿me los he cargado así en plan chachi, guachi? que guay, por Dios bueno, este es de una uy, casi la cagamos casi la cagamos bueno, vamos a saquear un poquito a ver qué encontramos bombas de mortero 5.000 francos a ver, cinta por aquí bote de tinta darme medicinas, por favor porque no he ido a comprar medicinas y... y la hemos liado bastante nada, bombas, bombas uy, ese sale escopetao ese sale escopetao vamos vale, aquí hay más gente ahí está el jefazo que lo vamos a matar pero ya así van a salir todos más escopeteados todavía así van a salir más escopeteados por listo venga, hombre venga ahí en el centro justo qué pulso tengo, let's a veces cuando hasta me sorprendo yo mismo y todo, ¿eh? bueno, 5.000 franquillos tú no tendrás medicinas, ¿no? tú no tendrás medicinas, ¿no? parece ser que no vamos a venir por aquí porque aquí hay un cofre venga, ábrelo y aunque hay un tío voy a pasar un poquito de él hasta el culo oh, a tu her... sí, ante tu espada me cago en la puta venga, ven ven aquí, bonito vienes 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 que me tienes venga, hombre lárgate de aquí en verdad no quiero matarlos pero si vienes a a matarme a mí pues qué te voy a decir pues que pues que no vas a salir guapo que posiblemente vas a salir más escaldado vale, aquí hay dos que me voy a cargar así de golpetazo así bonitos pero qué haces tirando esta mierda hombre venga, va atacarme todos ahí no sé he escuchado un ruido y me ha desconcentrado una mica, ¿eh? he escuchado un ruidillo y no sé qué coña ha pasado ahí aquí hay mucho vivo que habéis intentado matarme venga, hombres y a ver si alguno de vosotros ahora me va a dar medicinas que me interesan muchísimo bueno, por lo dicho escucho como una especie de ruido ahí raro a ver, por favor las bombas de mortero vale medicina cojonudísimo y ya tengo las bombas de mortero solamente tengo que disparar L1 no R1 que pareces un poco tonto río taro venga bombas de mortero más al máximo saquemos bombas de mortero al máximo saquemos más no quiero bombas de mortero parece que tienes que usarlas porque si no venga pues vais a morir todos a lo bestia pumba eh, en serio con una piedra venga y no los he matado y no los he matado en serio tío o sea muy muy mal venga dame bombas ahora no me deis bombas de mortero antes me deis un montón y ahora que me gasto una no me deis ni una puta bomba de mortero que hijos de puta menos mal venga dame una medicina que es lo que más me interesa soy un poco cagueta lo sé y necesito medicinas para ir curándome vale hay un fantasmita es el fantasma cierto es la leyenda no estaba mal ¿eres un no capaz de forzar la cerradura o qué? venga forza la cerradura ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? otro muerto toma ya comandante ¿quieres esperar? ¿quieres ensaladar? la ensalada tropical es la ensalada tropical es de una película de Ventura Pons que se llama Caricias cuélate en las habitaciones mire, mire, mire el fantasma cómo va vale yo aquí cómo llego interactuemos a ver un segundito vale vamos a empezar a ver cómo mierdas lo hacemos sin que me vean el fantasma me tiene mogollón de preocupado ¿eh? vale me tengo que colar ahí dentro cómo me cuelo ahí dentro venga va estate quieto bonito no se estará quieto para que te pegue un tiro en la cabeza yo aquí me he metido en todo el jaleo yo aquí me he metido en toda la gresca que no veas me he metido en toda la gresca que no veas en vez de hacerlo bien me he metido en una gresca que y la gente ahí como grita matarlo hijo de puta que cabrones bueno a los que sois menores no bebáis esta cosa yo tengo treinta y pico de años pero vosotros no bebáis estas cosas a ver y si me voy por el otro sitio también estará peta de peña a ver vale esto se puede hacer algo así es lo del fantasma es que míralo el cabrón míralo 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 el fantasmita que puto cague de fantasma mira que no me gustan nada que le has dado la mano así para chocarla resuelve el enigma vale vale aquí no sé porque me da que tenemos que vale 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 parece que tendremos que darla a todos el nombre del padre del hijo y del espíritu santo vale nombre del padre del hijo y del espíritu santo y eso que es vale yo creo que uno va a ser este el nombre del padre es el fili el espíritu santo y eso que mierda es tendré que ir uno por uno venga cuélate aquí venga a ver si aquí hay algo es que no sé qué coño tengo que hacer aquí aquí hay algo que me dice es que estoy mirando aquí tiene pinta de y cuál es el padre el hijo y el espíritu santo me cago en la leche en serio eh nombre del padre el hijo y del espíritu santo o sea que tengo que ir probando a saco a ver cuáles encuentro y cuáles no porque no lo veo claro vamos chavo a ver aquí tiene que decirme alguna cosa no te metas en problemas bueno eso ya lo tenía claro a ver y esto no me está diciendo nada vale vale este me dice el nombre del padre del hijo del espíritu santo sí pero y yo que hago aquí yo cual sé cuál es el nombre del padre del hijo y del espíritu santo venga venga saca la vista de águila bueno la guacha a perder el aceite el aceite pero aquí vale es que no sé si es algo que tengo que mirar aquí abajo que todavía no he visto en serio no sé qué coño pasa aquí vale esta es nombre del padre del hijo y del espíritu santo puede ser esta de aquí no va a ser que no y me las has apagado todas no lo sé lo que tengo que hacer eh vale esas dos están ahí pues vamos a hacer el caso omiso de esta de aquí vale y ahora qué y ahora qué y ahora qué enciendo esta ahí está uff qué susto me ha dado ese qué mal rollo me ha dado eh qué fuerte qué fuerte qué buen rollo qué buen rollo qué buen rollo qué buen rollo me ha gustado un montón me ha dado hasta un sustaco de miedo bueno vamos a ir a por la siguiente ¿no? venga va me van a volver a matar ¿puedo ayudarte? venga va lo de venga va dejarme de joder hombre te saqueo a ver si me deis medicinas que me acabo de cortar así por el buen rollo mira este va corriendo que no sabe ni dónde va venga me voy a por mi vasija mira un gorro de napoleón ¿este cuánto? ¿de uno? ahí está vamos a ver si me das algo me voy a por el gorro de napoleón que me da 5.000 francos que ya está muy bien sí ante tu espada sí hasta aquí no vas a bajar ni de coña pero bueno venga va uy murcielaguitos murcielaguitos qué mal rollo hecho vale supuestamente vale no tengo no tengo nada de nada no tengo nada de nada lo que tengo que conseguir aquí es el puñetero farol dame se puede cargar en cualquier farol ahora lo que no sé es lo que mierda estoy haciendo vale y ahora qué y ahora qué a lo mejor tengo que ir hasta allá vale aquí hay unos dibujos vale primero es aquí vale hay que seguir un poco los dibujos yo creo que después es este después es este y después será este no pues no no es así primero será este yo creo que sí íbamos bastante bien íbamos bastante bien ahora supongo que a lo mejor es este por ahora está bien la cosa y será este perfecto yo creo que sí no se acaba de apagar de nuevo el cuarto no es es que no lo veo bien vale la vista de águila no me ayuda nada de nada de nada y si es este que caos lo estoy haciendo mogollón al tuntún y me ha salido de coña vamos lo estoy haciendo mogollón al tuntún eh si apreciáis vuestras vidas huir muy bien venga va dos de los acertijos vale me tengo que colar en esta de aquí vale ante todo quería coger este cofre de aquí ¿por qué? porque este cofre tiene cosas muy buenas ¿qué me das en este cofre? bueno 1250 francos tampoco era demasiado vale por aquí vale ¿qué tengo que hacer por aquí? vale a ver más fantasmas interactuemos último puzzle es que no veo lo que mierda tengo que hacer vale vale no tengo nada vasijas vasijas ahí aquí hay una vale lo de sacar el farolillo tienes que hacerlo con el R3 pero no pulsando una vez pulsando muchas usa el farol vale aquí hay que hacer algo vale suben las piedras vale primero será por esta de aquí supongo supongo claro porque es la que más cerca está vale y ahora yo ¿qué tengo que hacer? vale es que supuestamente tendría que llegar hasta ahí arriba pero ¿cómo mierda lo haces? vale creo que si has llegado si has llegado vale hay que darle más de una vez ¿te enciendes o qué? no hay que volver a darle otra vez ahora 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 sí que lo ha hecho bien volvamos a darle volvamos a darle a ver si llega bien supuestamente no no le falta uno vale pues ya está este era el más facilito de todos vale ahora supuestamente me tengo que largar de aquí y ya podemos entrar arriba del todo y ya podemos entrar donde nos están y yo por donde coño me largo de aquí ah vale 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 no 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 tengo ni idea de por donde coño me tengo que ir ¿eh? porque por aquí no puedo subir por aquí no puedo subir bueno subamos por aquí vale y ahora yo ¿qué mierdas hago? por aquí coño si es que no lo habías visto antes o qué pareces un poco palurdo riotardo de vez en cuando pareces un poco un poco ciego ciego me llamaban el ciego a ver ahora por donde joder esto lo han puesto lo complicado a la hora de salir de a ver por aquí nada de nada por aquí nada de nada por aquí por aquí a ver pulsa r2 y tal para saltar hacia atrás pulso r2 y x para saltar hacia atrás y y haces el gilipollas venga va baja baja suéltate uno suéltate uy será sinutilar no debes en serio me estás jodiendo no bájate uno solo uno solo tío pareces de vez en cuando pareces oh tío que control de mierda eh venga va así tío este de vez en cuando hace lo que le sale de los cojones venga que haces que haces que haces tío quieres hacer lo que tienes que hacer que mal rollo eh r2 tío r2 impulso a la pared impulso a la pared tío tío eres un un mierda seca tío que yo no sé por qué mierdas en serio tío arno haces lo que te sale de del del oh tío menos mal menos mal menos mal haces lo que te sale de la puta patata tío haces lo que te sale de los cojones mejor que de la patata venga y ahora que y ahora que hago venga va pues nada por aquí tenemos que ir por aquí vale aquí la han puesto difícil difícil a la hora de subirte venga sube subes hop hop es un poco inútil a veces tío eres un poco inútil venga vale venga tío que llevamos 30 minutos aquí dale que te pego la llave dorada la llave dorada muy bien señores recuerdo 4 completado completado puntúa este recuerdo la verdad es que me ha gustado muchísimo me han gustado mucho los puzzles aunque sean tuntún pero la verdad es que ha sido bastante divertido y ahora donde me tengo que ir vale todo esto está hecho ya y me tengo que ir a los juegos del rey ahora yo lo que no sé es lo que coño tengo que hacer aquí y me tengo que ir a bueno en serio eh en serio no sé que mierda tengo que hacer tengo que salir de aquí por lo que veo tengo que salir de las catacumbas por lo que veo pues nada vamos a salir de las catacumbas es que no no sé no me hice nada bueno gente todo esto lo descubriremos en el próximo episodio pero no me quiero ir antes sin deciros que muchas gracias por todo que darle al like si os está gustando bueno os está gustando el juego en general a mi la verdad es que por ahora no me está gustando no es de mis juegos preferidos pero la verdad es que me lo estoy pasando muy pero que muy bien jugando con él y bueno nada más que deciros salvo que suscribiros al canal si todavía no lo estáis hechos y que muchísimas gracias que un saludo muy fuerte y adiós hasta mañana adiós adiós adolescent ilusión así que no lo estáis hechos así que no lo estáis hechos